¡Pedallo, Emilio Chávez! Acusó un peso de 55 kilos, 100 gramos a la balanza. 5, 5. Serán autoridades de este combate el referido Juan Torres. Como jugado estarán Juan Ábalos, Nicolás Romero y Matías Penasini. ¡Volta! ¡Volta! ¡Seguro, Fajol! ¡Volta! 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 Seguioni que pasaееeros. que se vaya a costar la distancia dale que está cansado abajo y arriba 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 y arriba abajo y arriba abajo y arriba abajo y arriba y arriba abajo y arriba treinta y crucified, J key Interesting Por último, de Matías Pelasini, 40 puntos para Chávez, 38 para el rector azul. Y el ganador, el rector rojo. ¡Gracias!